Y lo escuché claramente de tus novios, mi amor Que no podías quedarte más a ti conmigo Que era tu decisión y que me comprendiera Yo no te puedo castigar por no quererte Si la felicidad yo no fui para ti Fue lo mejor que así te pueda No te puedo castigar por no quererte